Hola, muy buenas, soy Alex Quesada y aquí estamos en WLAN, en el servidor. Bueno, que sepáis que ya tengo ya mi cuenta premium, ¿vale? Ya, lo que pasa es que ahí mismo tengo el armador y eso, pero tengo un trajecito superchulo con una corbata roja. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño tour, ¿vale? Por el server, ¿vale? Explicando un poquito todas las cositas y todo eso. Ya lo dije en el otro vídeo, en el vídeo anterior, cuando ya dije cosas que tenéis que saber. Bueno, pues hay que leer todos los cartilitos que hay en el spam, ¿vale? Hay que leerlos todos para enterarse de todas las cositas. Ahora, pues las cosas que se cogen, ¿vale? Para venderlas es barra sellham, ¿vale? Y vendes el ítem que tienes en la mano. Para ver el dinero que tienes, pues pone barra ecom, ¿vale? Pues por ejemplo yo lo pongo barra ecom. Y veo que tengo 25.700 euros o lo que queráis tener, ¿vale? Dólares o lo que sea. Vale, setzone para poner el lugar de tu casa, ¿vale? Cuando mueras puedes poner barra back, ¿vale? Y vuelves al sitio donde has muerto. En el nether y en el end. Si se pierde lo que tienes en el inventario, ¿vale? Pero en el resto de los sitios no se pierde, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Los baúles y los hornos se protegen solo. No se pierde el inventario al morir tanto en PvP y PvE, ¿vale? Eso ya lo sabéis. Hay una tienda al salir del spawn que está justo a la izquierda. Al salir a la izquierda. Se protegen las parcelas solo. O sea, cuando tienes 5.000 de euros. De oro, perdón, de euros o lo que tú quieras tener. ¿Vale? Vas a una parcela que está vacía. Bueno, en este caso ahora que están aquí. Este es el parcelas 1 y está toda llena. Pero le darías, por ejemplo, al cartelito, ¿vale? No sé si es con el izquierdo o con el derecho. Le dais y el que esté vacío, ¿vale? Y por 5.000 de... Bueno, yo pongo oro. Compráis la parcela. Y una vez que la compráis ya está a vuestro nombre, ¿vale? Entonces ya está protegida para vosotros. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y sigo. Vale, continuamos. Perdón, pero es que se le ha acabado el capítulo a mi hija de Peppa Pig y tiene que ponérselo. Bueno, pues... ¿Por dónde iba? Estaba explicando el tema de las parcelas, ¿vale? Bueno, pues eso. Es muy sencillo. Se compra parcelas. Te gastas 5.000. Solamente puedes tener una parcela a tu nombre. O sea que... Nada. Después, una cosa que hemos puesto es la lotería, ¿vale? Puedes comprar loterías. Muy sencillo. Para comprar lotería, barra lotery, bui, ¿vale? Max, puedes comprar hasta 500 loterías, ¿vale? Bueno, en este caso pongo barra lote, lotery, bui. Y pongo y compro, por ejemplo, 15, ¿vale? Vale, has comprado 15 tickets por 150 coins. Tú tienes ahora 25, porque antes compré 10, ¿vale? Muy bien. O sea, perfecto. Para saber cómo está el estado de la lotería, bueno, pues se le da barra lotery. Lotery. Así. Y ahora te aparece aquí lotery, o sea, se celebrará la lotería en 20 minutos. Compras tal, ahora mismo hay en el bote 5.700 coins, ¿vale? Tú tienes 25. O sea, te da toda la información de la lotería, ¿vale? El último que ganó, el último ganador fue Juan Cuesta. O sea, impresionante, Juan Cuesta. Ganó 15.120 coins. O sea que, nada, increíble. Vamos a quitar esto. Ah, sí. Vale, después, otra cosa... Bueno, aquí están los trabajos, ¿vale? Para poder conseguir dinero, puedes vender cosas o tener trabajo, ¿vale? Para tener un trabajo, usa el barra... Claro, pones, por ejemplo, barra jobs list, ¿vale? Lo pones así y ahora te aparecen todos los puestos de trabajo que hay disponibles. ¿Vale? Chisero, forestal. Por ejemplo, barra jobs join, ¿vale? Y ahora pongo, pues, por ejemplo, minero. Minero. ¿Vale? Y ahora soy minero, ¿vale? Y ahora, pues, se puede tener dos profesiones, ¿vale? Entonces le doy a barra esa, barra jobs join y ahora creo que era soldado, ¿no? Sí, soldado, soldado, que es la otra que me gusta a mí. Vale, ahora soy minero, soldado, ¿vale? Bueno, pues, para... O sea, ya matando bichos, por ejemplo, pues conseguiría dinero o minando, ¿vale? El que tenga ya una parcela no puede tener otra, ¿vale? Muy bien, las parcelas se compran automáticamente, ¿vale? Sí, las... Con el cartelito. Vale, 5.000, ¿vale? Muy bien. Y puedes hacer... Puedes crear tu propia tienda, ¿vale? ¿Cómo la creas? ¿Cómo hacer tu propio shop, vale? Tu propia tienda. Solo necesitas un cartel, un cofre. En el cartel pones el nombre, cantidad, precio y el objeto, ¿vale? Y nada, y ya coges y vendes ahí los... Puedes vender los objetos que quieras, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues... Bueno, si estamos en el spawn, ¿vale? El primer spawn... Y aquí las parcelas... Este es el parcelas 1, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, pues vamos... Está parcelas 2, ¿vale? Que hay hueco todavía para la gente. Vamos a verlo, ¿vale? Parcelas 2. Estamos aquí. ¿Vale? Este es el spawn de parcelas 2. Salimos para afuera y vemos... Veis, ya hay bastante escasa ya aquí también, ¿eh? En parcelas 2. Pero por aquí, si vamos para un poco para el final... Nos metemos aquí un poquito para el final... A ver, a ver, un poquito más, un poquito más... ¿Ves? Ya vemos que hay parcelas que están vacías, ¿vale? Aquí vemos las parcelas vacías. ¿Y ya qué haríamos? Pues le damos aquí, botón derecho o izquierdo. Bueno, ahora mismo no lo voy a probar porque no... No quiero comprar nada. Vaya a ser que no le quede hueco a nadie. Bueno, pues es muy sencillo. Compraría la parcela y podría construir lo que tú quieras, ¿vale? Vamos a poner barra spawn, ¿vale? Esto es para volver al spawn. Muy bien. Aquí ya hay varias personas. Está el capo. No le gusta mucho ser, no sé por qué está aquí, pero bueno, en fin. Cookie Boss. Y bueno, ya está. A ver, S-Red, ¿vale? Bueno, muy bien. Luego, hay drogas también, ¿vale? Las drogas están habilitadas. Y, por ejemplo, si yo cojo... O sea, las drogas obviamente no se compran, ¿vale? En ninguna tienda. Tienes que conseguirla, ¿vale? Entonces, materiales. Me cojo azúcar, ¿vale? La azúcar... Voy a quitar el gamemode, ¿vale? Gamemode 0. Vale. Cojo la azúcar y la transformo... O sea, sí, y la caña azul que la transforma en azúcar, ¿vale? Ahora, pues, uso el azúcar, ¿vale? Con el izquierdo o con el derecho. No sé si sigue con el izquierdo. Ah, no, perdón, perdón. Ahí, exactamente, para usar la droga, ¿vale? El shift, ¿vale? Pulsamos el shift y el derecho, ¿vale? Y nos da super velocidad. Bueno, 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 y esto es impresionante. No volvemos locos aquí. Esto es... El azúcar este es cocaína, ¿vale? Lo que he consumido ahora mismo es cocaína. No volvemos locos. Creo que cuando entra en contacto con el agua, ya pierde el efecto, creo, ¿eh? No estoy... Ah, no, 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 pierde, no, pierde. Espérame un segundo que salga, por favor. Ahí. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Bueno, pues... Bueno, ya veis que estoy aquí drogado, perdido, ¿vale? Por favor, no puedo ni... Ahora. Miren cómo corre. Es impresionante, o sea... Si alguien me ve, madre mía, diría, a este tipo le pasa. A ver, ¿este quién es? No puedo verlo. ¡Ay! ¡Uf! Vale, vale. Bueno, yo supongo que ya vimos... Vale, ya se acaba, ya se acaba el efecto, ¿vale? Bueno, pues son efectos variados, ¿vale? Puede pasar varias cosas. Me tomo mi manzanita. Vale. Muy bien. Vamos a ir a la zona de juego, ¿vale? Que quiero enseñar varias cositas de la zona de juegos. Que está... Zona de juegos. Aquí está. Vale. Está, por ejemplo, el evento parkour, ¿vale? Hay una o dos veces a la semana, ¿vale? Se hará un evento parkour, ¿vale? Que pues entras aquí... Y bueno, pues ya lo típico, ¿no? Tienes que coger y... Y llegar al... Llegar al rival del todo, ¿vale? ¡Ah! Ya me caí yo. Bueno, pues... Nada, cuando lo consiga. Pero eso es solamente cuando se haga el evento, ¿vale? Cuando se haga el evento y hay aquí un administrador pendiente y esté aquí atento a ver quién es el primero que llega arriba, ¿vale? Pues se le dará un premio, ¿vale? Que será... Bueno, pues ya se verá, ¿no? Un bloque de diamante o lo que sea. Ya se verá. Luego, bueno, aquí hay varios... Varios... Varios juegos más, ¿vale? Como el ajedrez este. La zona de dinamita, ¿vale? Que tiene que cruzar de una zona a otra. ¿Vale? Y luego está esto de aquí, que es lo que yo quería enseñaros también. Que es el casino. ¿Por qué no puedo correr? Ah, vale, vale. Ahora sí. El casino. Pues nada, el casino. Cuando ya tengas dinero, ¿vale? Después de trabajar. Después del sur de tu frente. Después de estar trabajando. Te vienes aquí al casino, ¿vale? Y, pues nada, ya te pones aquí a jugar, ¿vale? Juga el coste 225 dólares, euros, lo que tú quieras, ¿vale? ¡Pum! Le damos una vez. Y, bueno, aparece en el... Lo que es en la... Ve, no has tenido suerte, pero otra vez, ¿vale? Pues otra vez. Aquí me pongo enganchar yo aquí, como un ludo a pata de esto. No has tenido suerte. Venga, otra vez. Vamos a darle. A ver si me toca algo. Tiene varios premios, ¿vale? Le damos un saludo aquí. Buenas. ¿No has tenido suerte? Alguna vez te voy a acertar algo. Antes acerté, creo que yo llegué 500 de oro. A ver, dos a la vez. Venga, dos a la vez. No has tenido suerte. Y... ¡Ganas! Mira, tres bloques. ¿Cuál es? Ah, mira esto. El blanco, blanco y blanco en diagonal. Y me he llevado, ¿cuánto me he llevado? 250. O sea, qué cutre. Me he gastado una pasta para 250. Pero qué mal, ¿no? Bueno, pues... Pues... Nada. ¿Qué más cosillas os quería enseñar? Bueno, pues eso. Está el evento parkour, ¿vale? Después hay otro evento que se hará también, a lo mejor, una vez a la semana o así. ¿Vale? Que es un evento, digamos, premio, ¿vale? Porque se os hará TP, ¿vale? A una zona concreta del sur de Aival o alguna zona que nosotros pongamos. Y ahora, durante, por ejemplo, 30 segundos, podréis picar... Ahí habrá de todo. Habrá diamantes, habrá de todo tipo de materiales, ¿vale? Pues podréis picar durante 30 segundos y conseguir un montón de objetos, ¿vale? Pues eso es otro tipo de eventos también que habrá también, ¿vale? Luego, para el tema de Elen, ¿vale? El tema de poder matar al dragón y eso. Elen cada dos semanas se reseteará, ¿vale? O sea, que allí no hagáis granja de experiencia y nada por el estilo. Porque cada dos semanas se va a resetear y la voy a perder, ¿vale? O sea, que no la hagáis mejor. Y pues nada, ya... Vamos a volver. Spawn. Vamos a volver aquí. Y vamos a hacerle un TP aquí para que salga todo el mundo, ¿vale? A ver cuántos hay. Y ahí con esto aquí unos pocos, hay un montón. O sea, que vamos a hacer aquí un TP a todo el mundo para que salgan todo el mundo aquí en el vídeo. Barra TP all. ¿No era así? Vale. Sabrán que va flipando aquí todo el mundo, ¿sabes? Bueno, pues veía que aquí hay un montón de gente y pues nada, os animo a que entréis. Dejaré la IP puesta abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!